Dime a ver, bro Tengo la blanca purina, esta vaina se da, no me quedo cortina Tengo dos tipas vendiendo la vaina en la esquina Seis y media, ya abrí los ojos, 24 horas pa' ver que corono En busca de ferias, rafagas de plomo No se apriete el pecho, pero plote un palom